Voy a esperar a ver si... Vale, podemos hacer eso primero. Vale, vamos a hacer la de la sala de los menesteros, vale. Hola, Dick. ¿Querías hablar conmigo? En efecto. Dick ha pensado que tal vez quieras aprender a construir un corral de cría para poder criar animales. Me parece una muy buena idea. Rescatar y criar animales van de la mano. Los animales más jóvenes son especialmente vulnerables ante los furtivos. Criar animales aquí en la sala nos permitirá mantener a las crías a salvo. Entiendo. ¿Qué he de hacer? Primero hay que traer un par de animales a la sala. Un macho y una hembra. Dick sugiere rescatar Cestrals ya que corren un gran riesgo ante los furtivos. Criaturas nobles, pero su relación con la muerte les da mala reputación. Los furtivos los codician por el pelo de su cola. He visto Cestrals antes, pero ¿dónde podría encontrar un par por aquí cerca? Casturé un par, pero no sé si es macho y hembra. Voy a asegurarme, ¿vale? ¡Uh! ¡Toma! Tengo un macho y una hembra. Vale. Hoxmaid. Tenemos que ir. ¡Uh! Mira aquí misión secundaria. Que también la podemos hacer. Y vamos a comprar... ¿Dónde teníamos que ir? Aquí. No, no, no. Aquí, perdón. A veces parece que todo conduce a Hoxmaid. ¡Ah! Oki, oki. Todo de tu tiempo para mirar. Tengo libros de sobra para saciar una mente tan inquieta como la tuya. Ahora puedo invocar un corral de cría en la sala. Mejor volver junto a Dick con los Cestrals. ¡Ah! Compostador de estiércol. Nada como encontrar justo lo que necesitas, ¿eh? Vale. Nada como encontrar justo lo que necesitas, ¿eh? Vale. Perfecto, y voy a A pillar la misión secundaria Tengo dos, tío Vamos a hacer estas dos misiones Y luego terminamos la de Dick De criar animales Pero no quiero molestar a los alumnos Con mis aflicciones Sí, soy una alumna Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo Es cierto Me llamo Chris Pintan Una aldea preciosa Con unos jardines Impresionantes El otro día El profeta Publicó un artículo Sobre sus bellos setos Antes de empezar Tengo que preguntártelo Te da miedo las arañas No me molestan las arañas Le impresionaría saber Cuantas he matado últimamente Qué suerte Esos espantosos seres Han tomado la aldea Y se comportan de un modo Inusualmente agresivo Me preocupan mis clientes Sí, pero parece que la mayoría De los residentes de la aldea Se han puesto a salvo Pero temo por mi amiga Mary No sé nada de ella Y tengo miedo De que esté atrapada en su casa Es comprensible ¿Por qué no va a ver como está? Lo haría Pero tengo un miedo atroz A esos bichos de ocho patas Y a diferencia de ti No parece que pueda superarlo No sé qué hacer ¿Sabes de alguien Que pudiera ayudar a Mary? ¿Por qué de pronto Hay tantas arañas en Aranside? Lo cierto es que no lo sé No había visto tantas arañas En mi vida Es casi como si alguien Estuviera criándolas La aldea entera Está llena de telarañas Tuve suerte De poder escapar A Mary Se le dan muy bien A esas criaturas Yo no soy muy fan La verdad Pero el juego me está gustando ¿Por qué no es capaz De superar su miedo A las arañas? Cuando era pequeño Unos abusones del barrio Me estaban persiguiendo Así que Me colé en el hueco De un árbol Para esconderme En cuestión de segundos Tenía arañas Por todo el cuerpo Parecía que me había metido En un nido No podía moverme Estaba paralizado Por el miedo A las arañas Y a los magos Que sabía Que estaban justo Fuera del árbol Estuve allí Durante lo que me parecieron Horas Siento sus patas Sobre mí Solo con recordarlo ¿Por qué no ha pedido Ayuda al ministerio? Lo hice Bueno Hablé con todo El que quiso escucharme Hasta con el mismísimo Ministro Spavin Pero evidentemente Están ocupados Con a saber qué Parece que Esta pequeña aldea Tendrá que arreglarse Por sí misma Haré lo que pueda Señor Dan Sí, por favor Avísame si sabes De alguien Lo bastante valiente Para ayudar Gracias Ya Encontrarán Aranshire Al suroeste De Hogsmeade Justo debajo De la estación De tren Okiroki No, no, no Cállate Quiero ver Cuánto está Una cosa Tío Es que Ahora no puedo Sí, espérate Porque se me ha olvidado Una cosa Este, claro Falta a mí Son aún más agresivas De lo que me esperaba Espelearnos Con Fringo Gracias No Estoy Envenenado Ya le he entregado El veneno de araña Que me solicito Por favor Abóneme el importe Con la mayor prontitud Tengo un nuevo Grupo de arañas En el taller De mi sótano A punto de salir Del cascarón Pronto Podré proporcionarle Más veneno Bueno En cuanto me pague La última entrega Claro Si Mary estaba criando Estas cosas En el sótano Significa que habrá Más ahí debajo Si quiero acabar Con esto Tendré que destruir Todas las arañas Del sótano Con Fringo Pues más arañitas En el sótano Si es aquí Donde Mary criaba Las arañas Ya no están ¡Rebelio! Pues esto pinta mal Esas arañas Se han ido A alguna parte Una escalera No sé si quiero Ver a dónde va Debo prepararme Para lo que pueda Encontrar ahí abajo ¡Rebelio! Sacos de huevos Tengo que encontrarlos Y destruirlos Antes de que empeoren Las cosas Un saco de huevos Menos Debería destruir El resto ¡Ay! ¡Vámonos, hombre! ¡Qué diciendo! ¡Qué tirador de fuego! De verdad, tío No me lo puedo creer Se ha quedado pillado Tío Que no estoy tirando Diciendo Se ha quedado pillado Hombre La foto Impresionante Impresionante Se ha quedado pillado Mira, ahora sí Asquerosa Vale Por aquí listo Por aquí tendremos Que seguir No No Estoy perdiendo yo ¿O qué? Detesto pensar Que pueden verme A mí Y yo No A ellos Fliparía Si tuvieras Que ocuparte De Incendio ¿Por aquí? Diciendo Incendio Crucio Es pelear Incendio Ay, perdón Ya queda poco Pero tengo que destruir Todos los sacos Tengo que ni nada No Ah Y llegamos a un punto muerto O sea que esto era camino secundario Entonces el camino se falla Por aquí no Aquí no se puede avanzar Me estoy perdiendo Será Ah, por aquí Chaito Prices, ten cuidado ¿De dónde salís? ¿De dónde salís tantas? No hay ninguno Y de repente 80 ¡Rebelio! ¡Con fringo! ¡Difindo! ¡Incendio! ¡Espelearnos! ¡Arresto, momento! ¡Cruzio! ¡Con fringo! ¡Difindo! ¡ mlaciones! ¡Ocho patas son demasiadas! ¡Rebelio! Vale. Por fin he encontrado el lugar ideal para criar mi colonia de arañas y encima he estado delante de mis narices todo el tiempo en mi sótano, porque no se me ocurrió antes como no se le había ocurrido a nadie. Mis arañas se están haciendo grandes y fuertes y la seda que producen me ayudará a ganar una fortuna. Por fin seré rica, se acabó lo de buscar los vestidos más baratos por la ciudad, será maravilloso. ¡Batalla final! ¡Ay, Dios mío, que no me he dado cuenta! ¡Espelearmos! ¡Gruzio! ¡Incendio! ¡Espelearmos! ¡Arrecto momento! ¡Rifindor! ¡Confringo! Pa' mí. Pa' va a venir. Después de eso voy a tener pesadillas para toda la vida. Vaya porquería de misiones secundarias la de las arañas, eh. No puedo irme directamente, no. Tengo que irme a patitas. 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 Mi prioridad es ayudar a reconstruir la aldea. Supongo que no tengo nada que temerte unas arañas muertas. Ese es el espíritu. Le deseo mucha suerte. Gracias de nuevo por lo que has hecho. Te mantendré al corriente de la reconstrucción. Me alegro de haber podido ayudar y visitaré su tienda la próxima vez que esté en Aransair. Vale. Siguiente misión. La de aquí. Una luna de Hufflepuff que hay junto a Timófila y Canaleja parece necesitar un favor. Por favor. Vamos a ver. Vamos a ver qué necesita. Hengis de Woodgrove. Esa estatua es del miembro de Hufflepuff Hengis de Woodgrove. ¿Se cree que fundó el pueblo de Hogsmeade después de haber sido expulsado de su casa por Persecutores Magul? ¿Nivel 3? Ah, no. Nivel 2. Como de un colo diferente, ¿no? Estaría bien encontrar un Popscane. Oh. Sorry. A veces parece que todo... Disculpa. ¿Podría... Hola. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Hola, ¿qué tal? Soy Sakarisa Tagbot y tengo una propuesta de negocios que te interesará mucho. Quizá te sorprenda que alguien de alta alcurnia como yo se dedique a negociar. Pero lo hago para ayudar a los menos afortunados. Eres increíblemente amable. Pues no has visto nada. Estoy experimentando con una nueva crema embellecedora. Esa crema librará a la escuela de las pústulas grasientas y espantosas que plagan a nuestros compañeros pubescentes. Pero me quedé sin el... Vamos logrando. ¿Cómo demonios descubrió que quita los granos? ¿Cómo demonios descubrió que quita los granos? Lo descubrió por las malas. Estoy convencida de que las pociones de belleza son el futuro. Siempre estoy buscando formas nuevas de embellecer este mundo. Sospechaba que si el pus de bubotubérculo puro podía provocar forúnculos, una forma alterada podría eliminar estas abominaciones. Y así es. ¿Qué son exactamente? Son asquerosos. Están cubiertos de protuberancias. Para obtener el pus hay que estrujarlos. Huelen fatal. Y parece que se muevan solos. Si no fuera por la devoción que siento por mis compañeros, jamás me acercaría a ellos. Puedo intentar buscarle algunos si tengo tiempo. ¡Maravilloso! Lo haría yo, pero no me apetece. Solo necesito unos bubotubérculos. Son silvestres, así que tendrás que buscar por ahí. Nuestros compañeros afectados cuentan contigo, así que no te demores. Al bosque prohibido a por bubó. Y luego poco se habla de que otra vez andando hasta donde está la tía esta. No, me da la gana. Uy, 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 uy. Espérate. Esto parece intrigante. Esta mesa de astronomía podrá usarse cuando oscurezca. Aquí hay una de esas mesas que decía la profesora Sa. Multipline. ¡Gracias! Qué paranoia, ¿no? Mira, aquí siempre me avisa a la hora de siempre La tía esta Sakarisa, tengo los bubotubérculos que quería Espléndido Espero que no te haya costado mucho ¿Me los das? Ha habido un pequeño contratiempo No dijo que me podría encontrar con un troll Creo que debería pagarme más Supongo que pagar un poco más es menos ofensivo Que observar las pústulas espantosas y grasientas que plagan a nuestros compañeros pubescentes Gracias, toma el pago Ya puedo empezar a perfeccionar mi poción para ayudar a nuestros granudos compañeros No sé quién debería estar más agradecido Si nuestros compañeros granudos o yo Algún día el mundo mágico conocerá mi nombre Y tú habrás tenido un pequeño papel en ello Vale Dicho esto Misiones Vale Vale Vamos a terminar la de Dick Y hacemos las principales Ahí hay una secundaria Que ya Mañana O pasado Porque mañana creo que no voy a hacer directo He rescatado a los Cestrals y he traído la hechicería para el corral ¡Excelente! Ahora, para que los Cestrals críen Solo hay que soltarlos en el mismo vivero en el que se ha invocado el corral Luego hay que usar el corral para iniciar el proceso Ven a ver a Dick cuando todo esté a punto Lo haré Me pregunto dónde debería invocar el corral Ah, me han dado un específico para los Cestrals Dick nunca se cansa de las sorpresas de la sala Ahora tenemos el lugar perfecto para esos Cestrals Cuando hayan criado, acuérdate de decírselo a Dick Chiquichiquiao La profesora Hawi no se lo va a creer Vale Entonces Ah, pero que no puede ser aquí Sí Sí Chiquichiqu��려 Chen Villan ¡Suscríbete al canal! No, no me gusta. Quiero que esté en un sitio así que no moleste mucho, ¿no? Vale, esto lo haré yo. Ahí, pero quiero ponerlo aquí. No, no, no. Vale. Bueno, listo. ¿Y el corral tiene algo? Vale. Y ahora sí que sí, ¿dónde me hemos dicho que está aquí? Vale. 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 ¡Gracias! No, 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 esta no Mejor la de esta Pues eso ¿Dónde he puesto el corral? ¡Gracias! 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 Es por seguir Es muy pesado ¡Gracias! 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 No te aviso de nada No sé, una chivata Significaría mucho para mí No importa Vale Aquí hay dos misiones secundarias Las hacemos el próximo día Vamos a hacer De las principales ¿No? A solo hay una ¿Y tareas de esta tía? Consigo un sapo morado Con el trinca Saco ¿Dónde consigo un sapo morado, tío? Ah, vale Me lo barca Entonces vamos a hacer La misión esta Para que me dé bombarda Está muy bonito El emblema de los bits Ah, gracias Gracias Es uno genérico Es el único que no pagué Por hacerlo Muchas gracias por los bits Es el único que no Que lo Cogí uno genérico O sea, sí lo pagué Pero no No lo No le pagué a un artista Para que lo hiciera Sino cogí uno Que ya estaban Pues muchos Como tampoco Utilizan mucho los bits Aquí y demás Por eso Tampoco me preocupé Bienvenido Por cierto O bienvenida Supongo que bienvenido No es muy común Por aquí las mujeres A ver Normalmente hago secundarias Antes de hacer Las principales ¿Por qué? Porque me gustan más Las secundarias Pero bueno Hay un troll ahí detrás Creo que sí Sapito Sapitos Oye que he usado El arresto Momentum Ah que escúchame Que me tiene marcar La mierda esa Que voy a tener que matar ¿En serio? ¿Te voy a tener que matar? Pero no sé Quién me tiene marcar Encima Encima no he traído Pociones Se me han olvidado Me hubiera ido Me hubiera huido Desde el principio No Tienes que hacer las misiones Que te dan Los hechizos prohibidos Solo tengo Crucio Mira Solo tengo este Por el momento Pero Estoy haciendo ahora Una misión Que me da bombarda No es prohibido Pero bueno Pesadilla Tío De verdad Y ahí viene otro Tío Pesadilla Oye ¿Otro más? Dios mío Yo venía Hace una misión Facilita Lo siento Lo siento Yo no tendría Que estar aquí Vale ¿Ya? Dios Vale Los huichinos Estos Están por aquí Otra vez Tío Todavía estoy Marcada Tío Madre mía Ahora me tengo que esperar Aquí un rato Hace mucho daño El que tengo Este que tengo El de ahí Lo que hace Es que Maldice Maldice Al objetivo Y le va Haciendo daño Todo el rato Porque es como Una maldición Que lo tortura Pero bueno La verdad Que está útil La verdad Que está útil No te voy a engañar Este era macho Vamos a pillar también Una hembra Creo que el otro Era macho Esperemos Vale Está muy chulo Está muy chulo Pero tú tienes el juego No ¿Dónde tengo que ir A entregarle la misión? A Hogwarts Ah porque le he dado Hogsmeade Creo Bueno Me gusta Me gusta mucho Utilizar ese Porque encima Le subió el nivel Y lo maldice Y Creo que si le hago daño Y hay un objetivo Cerca También le hace daño Pero voy a decir A ver si Tengo talentos nuevos Tengo un punto Mira ¿Ves? Lo mejoré aquí Y entonces dice Si aciertas un enemigo Bajo los efectos de cruxio Se lanzará un proyectil Que echará La maldición A otro enemigo cercano Este no Bueno Tengo un punto Puede que ya mejore este Sigilio 4x4 Sala de los mestres La verdad que ni me he preocupado Voy a mejorar De las plantas Cuando pueda Y de los principales Desmayo Lo del bloqueo Es que nunca Siempre utilizo El esquiva Tirándome Haciendo la boltereta Entonces Que desmarca la misión O que Que cositas Moraditas Imagina tener un bicho así Excelente trabajo El de hoy Se acabó la clase Creo que ya está Para aprender Su nuevo He finalizado su tarea Profesora Ya puedo aprender Bombarda Bien Así vas a aprender Los hechizos Haciendo algo Sobre este hechizo Solo debe usarlo Cuando sea necesario El encantamiento explosivo Como se imagina Puede hacerle daño A la gente Láncelo siempre Con cuidado Claro Profesora Eso espero En serio Ahora bien Los movimientos De su varita Deben ser precisos No debe hacer Estallar su propia mano Adelante Dale Se me está quedando Esto ya corto Los huecos A la primera Sí Esa es una tostería La verdad No, no, no Está guay La verdad Lo que no me gusta No tener El que le quita La varita Pero bueno ¿Sabes qué? Que voy a cambiar El reparo Que nunca lo uso Por Este Bien Una cosa menos Vamos a hacer otra misión Esta me faltan Todavía Cuatro Pero me faltan Tres Porque ya pillé una Y esta del corral Que supuestamente Vamos a ir Porque también tengo que Hacer una cosa con el equipo Entonces Vamos a ir A ver si ya puedo Entrar la misión Porque para mí Que se ha quedado pillada Porque yo ya estaba He hecho lo que me ha pedido Poner a criarlos Entonces No sé Si no hacemos la secundaria Es que hay por aquí Por Hogwarts Que hay dos Vamos a ver Eran Veintipico minutos Vamos a ver Cuántos les quedan O si ya han terminado Y hay un bebé ¿Quince minutos? Nada más que han pasado Quince minutos De los repuestos No sé yo Por cierto Ya que eres nuevo Tengo un canal de Youtube En el que estoy resubiendo El juego Y resubo todos los juegos Que juego aquí en directo Por si te interesa Tienes que poner Exclamación Redes Y te salen todas mis redes El canal de Youtube Y demás Tengo otro de ASMR Vale Tengo Aquí una misión Me da hechicería de invocación Y esta ¿Qué me da? Bueno Esto es para Vamos a hacer este Porque es facilito Bueno facilito Necesito el hechizo Hacerlo con Es que esté un poco complicado Hay veces que me sale Y veces que no Pero bueno Vamos a hacerlo Porque esto se hace rápido No es que tengo que ir a buscar algo Hola Grace ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegro de verte Gracias de nuevo Por tu ayuda en el lago He mejorado mucho En la pista de convocación Y espero a mi contrincante Supongo Que eres tú Sí Supongo ¿Comenzamos? Me animo Vale A ver cómo te las gastas Voy a intentarte ganar Pero ya te digo yo Que complicado Asigna H Ah no lo tengo No tengo el ato Así se hace ¿Son 100 puntos Y los dejo encima De la tarima? ¿O cómo? Ah no Gracias por suscribirte Vale Muchas gracias Bienvenido No he visto que hay una rampita Puede que tengan que repetir esto La tía es más larga La verdad Es más mala que yo Gracias Espero que te gusten los emotes Y nada Soy malísima Soy malísima Soy peor que tú Y mira que sos de cien Lo repito ahora Es que no he visto Ni gabia rampa Ni nada O sea Mi única salvada Es que yo clave Esa en el 100 ¿Puede ser posible eso? Lo dudo Justo me suscribo Y me sale un anuncio Una profesional Una profesional hace esto Todo estaba preparado Para este momento Para yo ganar Épicamente aquí ahora Bueno Ya no te van a salir más anuncio Bucear Pista de convocación Parece que nada se te resiste Es raro Te has tenido que No sé No sé qué ha pasado ahí Porque no te debería De salir anuncio Y gracias por los 10 bits Te estás dejando hoy El dinero aquí Llego tarde Pero igual llego Si No te quería decir esto Te quería decir que ha sido fácil Porque soy mala Vale He ganado épicamente La verdad Estaba para clip eso Porque he ganado Con una desgraciadita Ah mira Me he acordado De que aquí había un cofre Con Con candado Por cierto Veritas Gracias por pasarte hoy Me faltan 3 Demigais Para tener ya esto A nivel 3 Pero es que Los tengo que buscar Por aquí Por Hogwarts Tío Easy Muy Sí, sí Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué os apetece? ¿Vamos a la principal? No me voy a equipar Es que Tengo el dorado Y lo estoy mejorando Y creo que si Lo mejoro Es casi que mejor ¿No? 74 79 Ahora date cuenta Me baja el ataque Porque esta la tengo mejorada Prefiero la que llevo Hacemos la principal Venga, dale Perdón Me quería dar misiones Fuego Y maldad Hay que ir a ver A Poppy En serio No tengo un punto Menos mal Que desbloquee Todo el mapa Porque yo Fuera de directo Hago cositas Para luego En el directo Y De una Y desbloquee Todo el mapa Estoy loca Tengo casi Todo en las casitas Del mapa En plan Las aldeas Casi todas Las tengo miradas Enteras Por cierto Esta la tengo Voy a mirarlo ¿Vale? Por si está Lo Puedo pillar Los Demigais El Demigais Está Lo que no he pillado Lo demás Porque creo que Lo he hecho hoy En directo Espera 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 Muy largo El juego Yo A ver No lo sé Ya hay gente Que se la ha pasado Pero yo es que Voy mirándolo todo Yo voy haciendo Secundaria 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 Dos principales Y voy haciendo También los coleccionables Entonces Yo voy por el 46 Y llevo 9 días jugando O sea que Voy por la Casi Casi La mitad Del juego Pero estos son Los desafíos Entonces Mirándolo todo Mira Exploración Es lo que menos tengo Desafío bloqueado Esto lo voy a mirar yo Lo de astronomía Lo quiero hacer Y voy a mirar Cómo se desbloquean Los otros Porque a mí me gusta eso Sala de los menesteres También me faltan Cría animales O sea que Más o menos Y lo que llevo 46 Combate Bueno Más o menos Llevo la mitad Del juego Supongo que Depende de cómo Lo juegue Pues será Si te pones Solo a hacer Lo principal Será más corto Highwind está bien La estoy cuidando Está a salvo Poppy Lo prometo Vale Tramen lo que tramen Los furtivos Quiero a Highwind Bien lejos Decías que tenías Malas noticias Sobre los furtivos Y que tenían Que ver conmigo Sí Los oí hablando En cabeza de puerco Y Sabes que tienen Órdenes de Victor Rookwood De capturarte En cuanto te vean Tiene Lo van a capturar Esta No Juego en PC Pero con mando de equipo De criaturas inocentes Sin duda Los furtivos Hablaron de esta zona Así que si buscamos Un poco por aquí Quizá encontremos Pistas de lo que hacen Ah Antes de que se me olvide Si conoces a mi abuela Este viaje Nunca pasó No te preocupes Si algún día Conozco a tu abuela No diré Ni una palabra Normalmente le cuento Todo Es mi mejor amiga Después de Highwind Pero sabe Lo que me provocan Los furtivos Creo que le preocupa Que haga alguna Imprudencia ¿Qué le habrá dado Esa idea? Por aquí ¿Tú te lo estás pensando Pillártelo o qué? Ah Vale Por ahí Me hace gracia Que gire la cabeza Hacia donde está Ya has metido Un montón de mo- ¿Qué pasa? ¿Tenéis un castillo entero Y preferís merodear Por aquí Por donde me dé la gana Por favor No queremos problemas Solo estamos de paso Os mato, eh ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez Hay más de vuestra especie Por aquí Y que están aliados Con los furtivos? No tenemos nada Que ver con ellos Si acaso Lo que queremos Es detenerlos Ahora solo veo Te recomiendo Que cuando puedas Un PC Puede jugar a cualquier cosa Menos a los exclusivos Si es de Play De Mario O de Xbox Lo acaban sacando Para PC De Nintendo no, no Por eso Yo solo De consola solo tengo Nintendo Porque sé que Los exclusivos de Nintendo No me lo van a sacar en la vida Lo tendría que jugar en emulador Todo un encanto Podría haber sido peor Los centauros No tienen mucho cariño A los magos Y los furtivos No ayudan Precisamente ¿Y se les estropeó? ¿O la bendición? ¿Por qué pensaría Que tenemos algo que ver Con los furtivos? Yo quedé de equipo Nunca he tenido Mi hermana ha tenido La 360 No sé por qué Quizás por eso Los centauros Estén recelosos Entiendo ¿De dónde eres? Es la tercera vez Que veo un duckbop Con una actitud tan violenta Últimamente Parece que muchos animales Están más agresivos De lo habitual Yo también me he dado cuenta Es como si hubiera Algo raro En el agua Prioridades De México Entiendo 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 ¿Qué es eso? No sé Pero echemos un vistazo Si los furtivos Estuvieron por aquí Quizás descubramos el motivo Rebelio Ok Pues si te En un futuro Quieres algo En plan Porque te apetezca Jugar y demás Te recomiendo Mil Un PC ¿Por qué no se llevarían Sus jaulas consigo Cuando se fuera? Te lo montas Por pieza Te sale más económico Lo vas mejorando De manera que tú quieras Y tío Puedes jugar Cualquier juego Yo por ejemplo Tengo la suscripción En PC De Xbox Entonces Paga No sé cuánto pago Al mes Creo que la más barata Es menos de 10 euros Y la que yo pago Creo que son 12 Que la quiero cambiar Porque realmente Te da lo mismo Solo que puedes jugar También en la nube Y yo no utilizo eso Y tío Tienes un catálogo Juego de juego Súper Súper Grande Vamos He jugado El Playtale Requiem Y el Playtale Innocence Lo jugué ahí Y más Los Guardianes de la Galaxia Está todo subido al canal Por si Aún está humeante No pueden haber ido muy lejos Cofre Ahí hay otro cofre Tengo varios canales Pero el que te recomiendo Es el de Gameplays Y si te gusta el ASMR También tengo el de ASMR Pero bueno En el otro Ya no subo nada El otro lo tenía Así como de anime Y de cosas así Pero ya no Ya no tengo tiempo Ya soy una persona adulta Y no puedo con todo En esta vida Busca indicios de furtivos Vale Me falta esto Es metal duende Parece fuera de lugar Para unos furtivos Debería comentárselo a Poppy Algo interesante O sea que no son furtivos esto Los furtivos han estado aquí Hay muchas pistas Pero he encontrado Algo fabricado por duendes Un armadura de duendes Sigamos buscando Pero con cuidado Solo Merlin sabe Lo que está pasando aquí Pues sí Poppy Me gusta el nombre de la Poppy ¿Nos vamos o qué? Tengo ganas de que me den ya El lavado aquí de ahora Furtivos No hay duda Aunque no hay criaturas ¿Qué andará naciendo aquí? Tendremos que acercarnos un poco No se alegran No lo sé Ahora te cuento Usamos el encantamiento desilusionador O quizá algo menos discreto Desde aquí es difícil saberlo Inspeccionemos mejor el terreno Antes Al principio de este directo He hecho una misión En la que tenía que ir Con el profesor Figg Yo no sé si tú has visto De este juego Pero bueno El profesor es el que sale al principio Con nosotros En la primera cinemática ¿No? Con ese profesor Y usa el crucho Que supuestamente es prohibido Ni me dijo nada Ni cortó la misión Nada, nada, nada O sea que No creo que tengas Repercusiones así Vale Espérate a que se junten Es un debilucho Repercus totalos Pairosdale No parece tan recio Como suena Puedes alimentar A los animales O ser su comida Tú ya me entiendes Un troll En una cacharrería Y así se limpió Un campamento Quedaron tiesos Ni se la esperaron ¿Vale? Dijeron ¿Qué pasa? No saben nada Yo lo sé todo ¡No! ¡No quería! ¡No quería esto! ¡No quería esto! ¡Por mala, tío! Quería explotar el coso Con ella adelante No me puedo creer Que nunca en la vida Se ha partido un esto ¿Vale? En la vida Qué desgracia que soy ¿Te imaginas Que me haces repetir La misión entera? Soy una desgracia Soy una desgracia ¿Tú quieres ver Como yo ahora Intento partir puente Y no se parte? Joder, tío Qué desgracia que soy, tío Yo sabía No toques, Natalia Pero el pensamiento Intrusivo Parte eso Pártelo No puedo Ya no me va a salir Igual de perfecto O sí Porque una profesional Confía en Confía en La de escarbatos Que hay Carajo No, hombre No, hombre No te montes ahí Vale Carajo Esto está Esto está visto Para sentencia Esa Esa me la ve He oído He oído Centaur Más silenciosos Ya no toco Ya no toco El impulso Es que es el pensamiento Tengo que hacerlo Tengo un montón De esos pensamientos Todo el mundo Tiene pensamiento Intrusivo En plan Le pego ahora mismo A esta persona Que tengo enfrente Pero no le pega No voy a partir Pero mira Esto nunca pasa Tío Seguramente Lo tenemos que reventar Luego No lo voy a reventar Ahora no vaya A ser que me ponga Otra vez La misión Has perdido Porquería Morpecoli La vi en el cine La película Voy a robar uno Para mí Ese seguro Que es la montura Que falta de No, no creo Es posible Me he explicado No tiene el collar De magia antigua Creo ¿No? Ah no Solo dos Es un recinto De lucha De dragones El centro Con la cuerno Ya tiene sentido El nombre Y el secretismo Por eso Los furtivos Andaban tanto Por Hosmi Seguro que Hacían apuestas Y corrían la voz A juzgar Por lo lleno Que está esto ¿Cómo pueden Disfrutar de esto? No me exigen Extraña Que los centauros Se indignen Con los magos Hombre Hay magia De por medio Tiene que ser Todo lo grande No pasa nada Tengo el sigilo Al tope Y a este bobo ¿Cómo lo matamos? Porque está en la puerta Y si no le doy Por la espalda No le puedo hacer Petrífico Creo ¿En qué pensaba Víctor Para hacer un trato? No te lo puedo hacer Aunque no te dé la espalda Tranquilo Pensaba que tenía que ser Por la espalda Sí o sí Rebelio El hechizo Que más se usa En este juego Es rebelio ¿Vale? ¿Tienes noticias De tu familia? ¿Alguna de los hermanos Piensa como nosotros Se unirán a nuestra lucha? Dicen que nos pasamos De rosa Miren esto ¿Vale? Tengo puesto un coso Que si mato a uno Y está cerca del otro Los mato a los dos Seguimos Señor mío Usted se está tomando café Pero El cafalito Lo va a... Ah, no, no, no Está escribiendo Dime esta No puede No hablen como yo Sean señoritos Compórtense Eh... Pues listo Y limitado Lo de rebelio El rebelio Sí Es como para detectar Lo que hay El petrífico Lo puedo hacer Si no me detectan Y si me acerco a ellos Es como ¿Sabes? Matar los sigilosos Yo sé Todos los juegos lo tienen ¿Se va a llenar el equipo? ¿Eh? Runrock y los furtivos Deben de estar conchavados Poppy Algo pasa tras de ti Poppy ¿Me avanzamos o qué? ¡No! Voy a matar a todos Calvos Seguro que acaban de capturarla Se está resistiendo un montón Pues poco habrá podido hacer Encadenada como esta Ponemos la balanza a su favor Sí Y nos hacemos amiga Una aproximación silenciosa Es lo mejor Mira Revelo Tiene un huevo de dragón Parece de un ébrico No podemos dejarlo aquí Sobre todo Sabiendo lo que planearán Hacer con él Eres pesadita, ¿eh? Muévete Porque si no Yo no puedo correr Ahora no puedo correr Me quiere ¿Por qué yo no puedo correr? Mira cómo voy No corre Ahora Madre mía Rebelión Tranquila Que soy profesional En esto En todos los juegos Soy profesional Abriendo cerraduras Cagaste Ahora mismo Les voy a caer Por la espalda Y van a cagar todos Porque están juntos O sea que va a hacer El Petrificus totalu A todos Seguro que no pasa así En mi cabeza Espectacular Ya estás El factor sorpresa Solo nos dará unos segundos Pues aprovechemos Lo diga Eso es Y arriba hay uno Espérense ¿Vale? ¿Ya me han visto? No me lo puedo creer Tío Queríamos matar primero Al de arriba ¿Qué ha pasado? Nada No me lo puedo creer De acuerdo a su Estos los tengo que matar primero, soy muy pesado Lo hubiera hecho si era el tiro ¡Bueno! ¡Españía! ¡Corre! ¡Bueno! ¡Una persona soy! ¡Asia! Estuviera muy padre que te dieran a un sirviente o como Dobby que te ayudara a Asi en las misiones No sé si lo tendremos, creo que no Las mercotas solo es para que te den ingredientes El tema es que... Tengo cada cosa en un... ¡Bueno! ¡Nievo a que me derrote una abertura! ¡Chao! ¡Grantan de comparto! ¡Aaaah! ¡Incendio! ¡No tienes ganas de morir! ¡Aaaah! ¡Sufre! 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 Y ya está. Que me escuchaba. Los peores son los que se ponen allá arriba, tío. Pero... Pero... No paráis de salir. Me equivoqué. ¿Sabes qué? Que te acaban ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, está allí limpia. O sea, pero no te ayuda en el combate. Supongo que lo averiguaremos. ¿Qué pasa? Y gracias por los cinco bichos. Os va a matar a todos porque nosotros le hemos salvado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cómetelo. No. Satisfactorio total Al bicho no le pegué Animalito, ¿eh? Bueno, escucha No nos va a matar de milagro Está embarazadísima Ah, no, vale Pensaba que era la barriga del bicho Parecía la barriga del bicho Por aquí Misión se ve principal chulita, ¿eh? Era un ébrido negro Me parece que el huevo es de ese dragón No creo que supiera que tenían su huevo No se habría marchado sin él ¿Y ahora qué? ¿No es que nos haya dejado su dirección? No sé Hoy todo ha sido bastante inesperado Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón Y los furtivos nos vieron Eso no puede ser bueno Como el dragón que liberamos se fue volando ¿Podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos Antes que en las de los furtivos Pero creo que no deberíamos quedárnoslo No podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo ¿Debemos esperar problemas de los furtivos después de lo que hemos causado? Sería absurdo no esperárnoslo No son precisamente indulgentes Siento decir que seguramente tengas una diana aún más grande en la espalda Por lo que hemos hecho No es conveniente quedarse aquí Busquemos un lugar seguro Y ya arreglaremos esto luego Tienes razón Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas Que es justo lo que somos ahora Ten cuidado, ¿de acuerdo? Nos veremos en el casillo Logro desbloqueado, ¿cómo defender a tu dragón? Vamos a hacer un par de misiones más Y lo dejo por hoy, ¿vale? Ya mañana seguimos Equipo, equipo, equipo Tengo que vender las cosas, tío Tengo que vender cosas Aquí tenemos cosas para aspectos, supongo Este y este Y ya está Vale Misiones Todavía no he mandado otra principal Este lo quiero hacer Este mañana Voy a intentar por la mañana jugar Para recoger los Demi Guys Y luego cuando haga directo Vamos a reclamar a los Humora 3 Porque es que yo no puedo más Y este ya habrán pasado 15 minutos, ¿no? Ya podremos ir, ¿no? Digo yo Yo no sé si esa misión se ha quedado pillado Que es lo que ha pasado Hogwarts Y creo que vamos a hacer esta misión Ahora tengo voz No para, no para, no para Todo el rato Termino una, me dan siete Me molesta mucho ver las misiones ahí secundarias Por reclamar y no hacerlas Ha llegado el momento Ha llegado el momento de enseñarle El hechizo de transformación Cuando realice las tareas necesarias Que sin duda le resultarán útiles Para terminar la guía de campo Venga a mi clase Después podremos hablar de su progreso A lo largo del trimestre Vamos a ver Limpia, alimenta, la guía de tres ¡Eh, dococito! ¡Eh, chiquito! Hechizo de transformación Pero tenemos que hacer unas tareas antes No sé si dejarle ese para mañana Debería contarle a Dick Lo del Cestral recién nacido ¡Qué chiquito! Te vas a ponerte en otra cría Porque me gusta ¡Dale! Vamos a contarle a Dick Y con eso terminamos otra misión Que se ha estado cocinando Mandragoras, no Esto también lo tengo que ordenar Y no sé si hacer un directo Especial en plan Decorando la sala de los menesteres No lo sé O hacerlo yo por mi cuenta Porque ese es Estoy gigante para allá y otra sala Y tengo todo esto fatal Vale Este es el que tengo como sirviente Es maravilloso tener más Cestrals En nuestro mundo Que animales tan incomprendidos Siento que ambos podamos ver a los Cestrals Dick Dick tiene el privilegio de ver tan majestuosos animales Puede que haga uno el fin de semana o algo O cuando no me apetezca Seguirá avanzando La culpa es de Dick ¿Por qué es culpa tuya? Hace años el amo de Dick Le ordenó que lo ayudara a capturar un fénix El más único de todos los animales Que el amo había visto en lo alto de un acantilado El fénix era el animal más hermoso Que Dick había visto nunca Dick le rogó al amo Que lo dejara en paz Cuando Dick dudó en subir al acantilado Como se le había ordenado Tuvo que castigarse a sí mismo Mientras Dick se castigaba a sí mismo El amo se enfurecía cada vez más Y en su frustración Atacó a la majestuosa ave Dick sospecha que el fénix Estaba protegiendo sus huevos Cuando se abalanzó con miedo y furia Antes de que Dick pudiera alcanzarlo El amo cayó del acantilado Finales felices Dick se quedó en ese acantilado Durante días penando Antes de que Tops lo encontrara A mí me parece que tu amo Se llevó su merecido Dick nunca ha querido Que nadie salga herido Ni el fénix Ni Tops Ni siquiera el amo Dick se pregunta a menudo ¿Qué fue de aquel fénix? Dick se siente afortunado De estar ahora en Hogwarts Ayudando a rescatar animales Me hace gracia que hable en tercera persona Vale Pues nada Mira es que tenemos mucho espacio Por cierto Aprovecho y voy a instalar una cosa Que nos va a ayudar Ah mira si tengo el coso Una cosa que nos va a ayudar Refinador de materiales Que produce opalo Y con el opalo pues Podemos traer más materiales a la sala Más Digamos lo que cuesta Hacerlo Las cosas Entonces ¿Puedo ponerlo por ejemplo? No Aquí no Se va a tener que quedar por aquí ¿No? Aquí no puedo Me pone muy nerviosa Esto me pone muy nerviosa Pues nada Lo voy a poner aquí Ya fue Lo puedo ordenar ¿Ves? Eso va refinando Luego Tengo algo más No Materiales Ah botánicos Vale Este hace también ¿Cómo se llama? Estiércol Pues esto es de materiales Yo no quiero este Yo quiero este ¿Materiales? Ah no Pues es otro Y no sé cuál es Es uno de aquí Pociones 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 No Pues entonces no Herbología Aquí Esta es Por ejemplo Lo dejamos por ahí Ya está Esto Cada nueve minutos Te va dando Supongo Vale Vamos a hacer Un par de misiones más Misiones Tarea de la profesora Weasley Recoge la página De la guía de campo En el puerto Mira pues esto Se puede hacer Bastante fácil Vale O sea que vamos a hacer Esta ya que estamos Viajamos aquí Pues listo Y luego a ver si hacemos Algunas de las secundarias Que están en el castillo Que no he podido Ver Luego las secundarias También te desbloquea Con mobiliario Aspectos No sé Te daban cosillas Dinero Pero tan lejos Estaba esto 263 Se ha marcado Esta Vale Voy al mapa Ah Cállate Esto porque Antes Vale Vale Se ha quedado Eso marcado Tío Creo que se ha quedado Pillado Voy a guardar Y cargo la partida Porque creo que Se ha quedado Pillado Por si acaso No me fío Tengo un internet De supuesto 100 megas De descarga Y no puedo poner Directo a 1080 Yo antes Lo tenía A 936 ¿Qué pasa? Que luego lo resubo a YouTube Y se veía Feito Porque en YouTube Claro 936 No te deja Entonces se veía A 720 Te baja la calidad Y entonces lo he tenido Que subir a 1080 Porque si no se ve El juego feo Y por eso Pero antes A 936 La gente lo veía Muy bien La verdad Porque Da lo mismo Oye Pero que sabe Que he dado Pillado Vale De paso A ver si vemos Demi guys Por aquí Que todavía por aquí Quedan bastantes Hay veces que el juego Tiene algunos fallitos La verdad Como que Se ve feo El simbolito ese Que sale No sé ¿Será que llevamos Ya mucho rato Y me quiere echar Y aquí hay un puzzle Pero no sé De qué va Sé que es con fuego Pero Ni idea Rico es la página Vale Pues sí que va a ser Más rollo Yo pensaba que no iba a ser Tanto rollo Pero sí Seguramente hay enemigos Y tengo que También te dan una casa En específico Tú escoges Yo escojo En este caso Yo emparejé Una cuenta que yo tengo En Wizarding World Creo que se llama Que ahí yo tenía mi casa Tenía mi espectro patrón Con un Ya eso lo hacemos mañana ¿Qué casa eres? Es Litherine Soy Slytherin Sí Soy mala Vale Y ese cofre Y nos vamos ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate Hay que ver Eso que sale ahí Que sale chingado El símbolo Rebelio Recoger la página De la guía de campo Eso que suena Es lo que tenemos Que ir a recoger Se encuentra Abajo del patio Del viaducto Aquí es Donde llegan Las barcas Que traen A los alumnos Del primer año A Hogwarts Tras cruzar El lado negro Vale Y la otra Esa no es tu familia Vamos que es mi familia Soy una elegida Hice el test Me salió Slytherin Y la verdad que 100% Slytherin Moriré Cien Qué cosita chula Ah no Pensaba que eras un bicho Tú no eres chulo Pensaba que eras un animalito ¿Cuándo encontraré Los Demi Guys Tío Necesito tres más Infumable El libro Que la profesora Weasley Me ha pedido Que busque Debería ¿Buscas el libro Transformación Nivel intermedio? La profesora Weasley Me ha pedido Consultar ese libro ¿Me lo dejas? Ah sí Te daré el libro Si me entretienes Respondiendo A algunas preguntas De mi prueba Me das el libro No fue de otra cara ¿Ve por qué soy el Dithering? Está vamos Darlo por más Que lo pida Todos dicen Que ya tienen Bastante Con las tareas De clase No valoran El conocimiento Como lo hago yo Pero a ti veo Que te interesa Empezaré Con mis preguntas Más fáciles Si es la única forma Si es la única forma De que me des el libro Hagámoslo de una vez Pesadísima Te daré el libro Tras unas pocas preguntas Comencemos Tú también juegas A esto Antes de la invención Del snitch dorado ¿Qué criatura mágica Se utilizaba En una partida No lo sé Yo no soy Super fanática Mi sentido Erasmido Dice que es este Madre mía Así he aprobado Yo los exámenes Toda mi vida Me has pillado Me has pillado No tengo ni idea No tengo Ahora mismo no tengo Feli Felicis Ese no Filtro Alizoy Yo creo que es Pimentón Es que no Ni idea La primera ¿Seguro? Feli Felicis Bien hecho Dado que Tú eres fan De Harry Potter O lo están mirando En internet La Feli Felicis Es una sustancia Prohibida En las competiciones ¿Qué objetos mágicos Aparecen en la fábula De los tres hermanos? Las reliquias De la muerte Esto puede ser cualquiera ¿Eh? Yo diría las reliquias De la muerte Como la peli ¿No? Pero ¿Sí? Las reliquias De la muerte Tú lo estás mirando Te lo sabes Pregunta seria Las reliquias De la muerte Son La varita De Saúco La piedra De la resurrección Y la capa Invisible ¿Qué pelota De Quidditch Es más grande? ¿Todavía no hemos terminado? El Snitch No que es chiquito ¿No? Blood Que no Cuafel Cuafel No sé No sé No sé Eres muy misterioso Es muy sospechoso Eh... Cuafel El Cuafel Eso es Cuando un Escúchame que yo se lo aprobaba ¿Por uno de los tres aros En un partido De Quidditch Su equipo recibe Diez puntos ¿La pelota de qué? ¿Verdadero o falso? Del Quidditch ¿La poción multijugos Permite cambiar de especie? Mierda Un 50-50 Poción multijugo Yo diría que es falso Pues verdadero La de 50-50 La respuesta era falso Te he dicho Que era falso Vale Me ha fallado en él No sirve para cambiar de especie Ah, sí A lo mejor me estaba diciendo Sí, falso Ya ha sido suficiente Volveré a poner el libro En el pedestal Si te interesa Volver a poner a prueba Tus conocimientos Te dice Claro, pero como esta Está hablando Se acabaron las preguntas Sentillas A partir de ahora Serán difíciles Vamos a poner Para prueba, sí Vamos a ver ¿Qué dijo? ¿Qué organismo Es el antecesor inmediato Del ministerio de magia? Consejo de los magos Yo tiro por tirado El consejo de magos Exactamente El consejo de magos Impresionante El don que tengo, ¿eh? Tras la creación Del estatuto internacional Del secreto de los brujos Que precisaba De una organización Más estructurada Para su aplicación Yo ¿Qué raza de dragón Es la más pequeña? Opeleye Beaver Tu peruano Mira Es peruano Yo Escúchame Le digo Es peruano, ¿eh? Es que me hace gracia Es por Morpeco El Viper Tu peruano Genial Toma Ay, Dios mío Me voy a comprar La lotería Me voy a comprar La lotería Es la más veloz Y temida Por sus colmicos Venenosos ¿Quién fundó El pueblo de Hawksmay? Comprársela Poner el número El primero que se te venga Natalia El primero que se te venga 43 ¿Quién fundó El pueblo de Hawksmay? Hoy, hoy Hoy Queen Seahawk Es lo que yo Pero yo creo que El fil da, ¿eh? Queen Seahawk No, la respuesta era Gengis de Woodcroft Se cree que Gengis Tenía su hogar En la posada Las tres escobas El siempre detrás Fue creado accidentalmente Cruzando un goal Con que otra criatura mágica Un demigais Sí Aunque el siempre detrás Tiene el poder De la invisibilidad Quienes lo han visto Lo describen Como un mono alto Y delgado Con pelo plateado ¿Qué hechizo Es el único Conocido Contra un Lecifol ¿Lecifol? ¿Son los espectros? Porque si son los espectros Patronos El encantamiento Patronos Bien hecho El único Superviviente Conocido De un ataque Impresionante Impresionante ¿Eh? Mañana me pongo mala Cuando son nombres Son los eventores Parece ese que sí Parece ese que sí Que es nombre científico ¿Quién publicó la ley? Que se me Puede ser cualquiera Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Escucha Es tu brujería Es la magia Que tengo en mí ¿Cuándo cortas ya esta? No lo sé Es que esto sí Que lo leí por ahí Mientras estaba jugando Es que como hemos visto Huevos de Ashwinder Por todo el mapa Tengo muy mala suerte En esta vida Pero por algún casual El tira por tira Me sale En la derecha critica ¿Dónde se encuentra El colegio Ilbermorny De magia Y hechicería? En los Pirineos No Ilbermorny Se encuentra En el monte Ya Ya me Ya está Tranquilo Que ya se ha acabado Y luego El destino Me atacará Con todo Se me va y la luz Voy a perder Todo el progreso ¿Cómo? El frito no es más potente Conocido en la comunidad Mágica ¿Eh? Yo diría Amortensia ¿No? Pero seguro Que es Veritaseru Vamos a decir Amortensia Porque La amortensia Respuesta correcta La amortensia Huele diferente Para cada persona Cuando cortas esto Eres muy pesada Como los libros polvorientos O Me da algún logro Me das dinero Me das qué No, no, tranquila Tranquila Ya volveré Tranquila Ven a verme Si quieres intentar Me da la gracia Y una sonrisa Una mierda Libro de transformación Nivel intermedio Este libro se diseñó Como guía Para aquellos alumnos Que deseen experimentar Con tipos de transformaciones Más complejos La profesora Weasley A menudo lo recomienda A sus alumnos avanzados Como lectura ligera Las tareas de Weasley Están completadas Debería ir Ah, vale Puedo ir andando Me encontraré un Demi Guys Por favor, por favor ¿Cómo? Rebelio No, eso no es un Demi Guys Necesito tres más, tío Tres más Ya no tengo más por donde Mirad Las del mapa Me las he pasado ya todas Tímicas de aquí Aquí no he pillado ninguno Me vas a decir tú Que aquí no Ahí hay un cofre Abajo por Un Demi Guys ¡Ay, Dios mío! Me importa todo, eh Estamos para abajo Esto es ilegalísimo, eh Nada, solo puede estar Dale de Morpego Nos vemos mañana O pasado Mañana No tengo que hacer Dar directo ¿Dónde está el pinche Demi Guys? Me acuerdo Me quedan dos Gracias Gracias, Diosito Para ahora sí que lo uso Porque ahora sí que me he metido Aquí en un Tríngulis También tenemos Discord Romario Por si quieres La exclamación Discord Por si usan Discord Tenemos ahí Un servidor No lo usamos mucho Pero bueno Está ahí Hay mucha gente He tirado las cosas Esas sin querer ¡Cálmense! ¡Cálmense! Transformaciones Como ya me han oído decir mil veces Es una ciencia exacta Que se podría tardar una vida en dominar Pero Que eso no nos intimide Todo puede transformarse Si se percibe El potencial Que alberga Del mismo modo Que veo en ustedes Brujas y magos magníficos En todos Aunque Puede que haya perdido vista Pero es familia Antepasada de Ron Más chulo Muy bien hecho Quería hablar de mis progresos En lo que va de curso Profesora Sí Parece que no ha tenido problemas Para ponerse al día Ni para destacar en clase Este año Sinceramente Me alegra saberlo Aunque no creo Que hiciera falta Tanta tarea adicional Yo estoy segura De que no le habría ido Tan bien Ya hemos terminado las tareas Parece que le ha sacado partido A las oportunidades Que le brinda La guía de campo Por supuesto La guía No es el único modo De medir el éxito Me han dicho Que ha conseguido Cultivar una tentácula Venenosa Y más Cultivar una planta Mágica como esa Es un logro Del que sentirse Muy orgullosa Gracias profesora Diré que Viendo los rumores Que circulan Sobre sus actividades Extraescolares Me impresiona Especialmente Todo lo que ha logrado Las reuniones Que mantuvo Con el elfo doméstico Del profesor Black Estamos en el siglo XIX Y la exploración De las cuevas del lago Todavía no nació ¿Tienen algo que ver Con el profesor Fick? Las reuniones Que mantuvo Con el elfo doméstico Con el profesor Black Y la exploración De las cuevas del lago Tienen algo que ver Yo estoy ocultando información Para nada Me llamaban La atención Las historias Sobre el calamar gigante Y quise saber más Me topé con Scroop Que parecía encantado De compartir lo que sabía Ya veo Admiro su afición Por aprender Pero recuerde Que los trabajos De clase Y la guía de campo Ofrecen un aprendizaje De hecho Te cuento una cosa El curso acabará pronto Que escúchame De loco Y ahora yo podría Coger este Para lanzarse En un enemigo Está muy bien Pero Tendría que poner Dos de estos Seguidos No, no, no Está de loco ¿Verdad? Está de loco He caído en la cuenta Pues ese Es antepasado Tipo creo que El abuelo De Voldemort Algo así Vale Vamos a guardar Hago esa misión Y yo creo que La voy dejando ya por aquí Que llevo tres horas y pico Estoy loca Y tengo que cenar Vale Entonces Tenemos aquí Misiones Misiones quiero ver No, no, no Misiones de aquí Bueno Tengo Esperate, esperate Esperate, esperate Esperate Porque tengo misiones secundarias Bueno, tengo dos de 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 hablar Estas dos las vamos a hacer Mañana Y ahora Quiero hacer Ya principales ¿Has visto la película de Deadpool? Las dos Se dice que Samantha Dale Tiene un problema Con su hermano William Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Una secundaria Y ya mañana Seguimos Porque si no Me había liado Liado Y no Que después tengo que Para evitarlo No vea Así que mañana Por la tarde Él está en contra De la De la magia negra Tiene remolachas En lugar De pies Imagínate su angustia Y la mía Por no hablar De lo interesados Que parecían Nuestros conejos En él Antes de llevarlo Al hospital ¿Pies de remolacha? Es tronchante Quiero decir Es terrible De verdad A ti A ti ya toda la escuela Os puede resultar gracioso Pero la situación Es desesperada Bueno Es una situación Inusual ¿Cómo terminó así Tu hermano? ¡Es culpa suya! Le hablé sobre una investigación Que llevé a cabo Hace poco Sobre nuestro ancestro Marmaduke Dale En concreto Le dije que había descubierto Que su tumba Estaba maldita Mi hermano Siempre se burla De mis descubrimientos Esta vez Se rió en mi cara Me dijo Que había malinterpretado El descubrimiento Como si eso fuera posible Y para demostrarlo Se acercó A la entrada De la tumba Y ¡Puf! Sus pies Se transformaron En remolachas Es horrible Es normal Que te enfades Salta a la vista Que necesitas ayuda Exacto Será un ondea capas Pero sigue siendo mi hermano Y nadie se merece Vivir una eternidad así Sobre todo Como resultado De un error estúpido Ahora temo Que si la maldición No se invierte Pueda ser permanente ¿No se puede romper La maldición? Posiblemente La maldición Surge de un emblema Que le robaron A Marmaduke Si se devolviera Al sitio Que le corresponde En su sarcófago Creo que los pies De William Se curarían Te enfrentaste A los trolls Cuando atacaron Hawksmith Escapaste De un dragón Y por tu trabajo En encantamientos Sé que se te da De miedo Lanzar hechizos Devolver un emblema A un sarcófago No debería suponerte Demasiado esfuerzo Puedes ayudarnos ¿Por qué se maldijo La tumba de Marmaduke? La maldición Es el resultado De una fuerte Rivalidad fraterna Entre Granum Dale Y su hermano Menor Marmaduke Marmaduke Fue un famoso Herbólogo Y Granum Tenía celos De la atención Que recibía ¿Rivalidad fraterna? Parece que es algo De familia Pero yo nunca Maldeciría Intencionadamente A mi hermano No como hizo Granum Cuando su madre murió Marmaduke Recibió el preciado Emblema de la familia Granum creía Que al ser el mayor Debería haberle Correspondido a él Años después Cuando Marmaduke Murió Granum lo robó Y maldijo la tumba Para que nadie En la familia Dale Pudiera nunca Presentar sus respetos ¿Cómo sabes Que es seguro? Me niego A que mis pies Se conviertan En remolachas Ah, pero La maldición Solo se aplica A los descendientes Ahora te cuento Impresionante Las cosas que me pasan a mi No me estoy Te dando la historia De esta Pero bueno Tú sí Hacemos esta misión Y ya Ahora te cuento Las cosas que me pasan a mi ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Siglos abandonada Así que debería ser Una tarea sencilla La encontrarás Al este de la aldea De Brock Barrow Te podré enseñar La gramática Y el vocabulario Los listening Tendrás que ponerte Tú O qué te piensas Que vas a ver Escuchar Y entender el inglés Es que me parece La gente Me parece una Vamos Una pasada Una pasada No es la primera vez Que me pasaba Moneo con esta mujer La verdad Ahora dirá ¿Cómo va a ser eso? Debo buscar la tumba Cerca de Brock Barrow Haré yo el examen Con la niña en la En fin ¿Cuánto está esto? ¿A cuántos metros? Espera Vale Hacemos esta misión Que no me enteramos bien La verdad Es la única misión Que no está echando cuenta Por culpa de esto Cierto Es que sí O sea Me dice Tienes que practicar eso Como practicar yo mañana Tendrá que practicarlo Tu hija en casa Escuchando un montón De contenido Que quiere que haga magia Que me parece una locura Tío Como eso todo Como eso todo Pero bueno Y me habla ahora A las 11 Eso Hablé con ella el lunes Avísame si vas a querer Dos horas el web Y me avisa hoy A las 11 ¿Tú me entiendes? Y yo no paso Porque después se acostumbra ¿Sabes? Y para lo que cobro La hora Si te soy sincera Es que me la pela Entrar ¿Qué vas a hacer? Igual tendría que haber Cogido más Más cura Pero bueno Con 9 vamos En fin Vamos allá Como hayan arañas Van a haber arañas Tío Odio las arañas ¿Qué nivel es esto? Por cierto Tú sabes que el otro día Porque lo he subido al TikTok Nivel 15 Vale Estaba yo en nivel 24 Y me pongo a pelear Y me pongo a pelear yo Con una arañita ¿Vale? Que era de una misión Anda Ah Superas las pruebas De Merlin Para conseguir más espacio Tú Esto no lo sabía yo Tengo que hacer lo de las pruebas Bueno pues resulta Hola A ver si estoy escuchando Pues ¿Qué te estaba contando? Tío Se me ha pasado Se me ha pasado ¿Qué te estaba contando? Ah Resulta que me metí En una misión Inteligente yo Y Y nada Estaba yo en nivel 24 Y la araña Estaba en nivel 33 O 34 No sé Y yo ni enteraba ¿Vale? Yo peleando con la araña Y digo ¿Cómo? Digo No le quito nada de vida Esto es un pabajo Pero antes de este pabajo Pero pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Si está con el lumos Se parece el área De selección de ítems Es con niveles Sí Y me acabo de enterar Que si haces lo de Merlin Se te aumentan los espacios Debí imaginar Que un herbólogo Usaría lazo del diablo Es por ahí Parece ser Porque es una bajada Y esto es Nada más que para Ah no 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 sé por qué No sé para qué Uy Importante esto Pues no sé Por el otro lado También se puede ir Pero no sé si el secundario Supongo que no Porque la caída Yo no la puedo subir Esto es solo para un cofre Vale Que me gustan los secundarios Que me gustan los secundarios ¿Eh? No ya conché tu madre Eh Por aquí ¿Por qué pone? ¡Ah! Sí Pero no puedo subir Por aquí será para bajar luego Para volver Bueno Tengo hambre tío Tendría que irme ya A comer algo ¿Eh? ¿Dónde no he jugado? El de mentores Yo no he visto Yo no sé si aquí Hay espectro patrón La verdad Comer es más importante Ahora cuando termine Esta misión Y ya mañana Seguimos con lo Con lo que resta No lo puedo transformar Me ha enganchado Pero es que no hacía No hacía giro Espérate Pero tío Eres pesado Con ganas ¿Eh? Puede ser que Impresionante No es tan hombre Dale con la silla Pero escucha El nivel 29 Pero porque tiene vida Más pocines Tú, tú, tú Me tendría que haber venido aquí Con más pociones Mira, mira Siempre me pilla porque le estoy tirando justo el ataque y no puedo... Míralo, mucho esquivando, ¿eh? Míralo, mucho esquivando, mucho esquivando... Tú todavía, escucha... Todavía me muero por el mierda de este, pero si he matado un troll que me sacaba 20 niveles, tío... Bueno, no 20, pero si 7 niveles... ¿Me entiendes, tío? Impresionante, ¿eh? Sí, ya mañana porque ya hoy no puedo, ¿vale? Ok, seguimos bajando, dos pociones, impresionante Explotó, sí Pero vamos, que la otra vez le pegué a un troll que era el 5 o 6 niveles más que yo, o sea... Y tampoco fue tanto rollo Eso revertiría la maldición, o eso espero ¡Rebelio! Listo, vuelve con Samantha ¿Puedo hacer con él? No He visto que allí hay dos cofres Que faltan Un poco más lento y... Hay un pal lado Se ve que Marmaduke dejó algo más que plantas Sí, pues todo para vender, porque no sirve para nada Eh... ¿Por dónde he venido yo? Por aquí Pues ya está Y entregamos la misión Para salvar al hermano que tiene los piecitos vegetales ¡Qué hombre! Un pubskin Hogwarts ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí no Tengo aquí por pociones Y ahora a comer, sí A cenar Que son las 12 ya, eh Lo único que he tomado para merendar es un cosito de esto Tipo Astimel Es un placer informarte De que he devuelto el emblema Un momento más disfrutable Como querías Ya me lo parecía Me han dicho en San Mungo Que los pies de mi hermano Vuelven a ser normales Adiós a las remolachas No sé cómo darte las gracias Te he causado muchos problemas Bueno, había un troll en la tumba ¿Un troll? Ay madre, lo siento Qué horror Nadie ha visitado la tumba desde hace siglos ¿Y de qué comerá el troll, no? Ahí encerrado sin comida Sin nada Sin posibilidad de salir Porque es muy grande ¿Cómo lo sabes? Bueno, creo que debería irme ya Tengo muchas ganas de volver a ver a mi hermano Estará encantado con sus nuevos pies Claro Yo desde luego lo estaría William y yo estamos en deuda contigo ¡Gracias! ¡Gracias!